Hola, Blanca. He venido en cuanto he podido. ¿Ha pasado algo más con mi sobrina? No, no, no. Tranquila, tranquila. Siéntese. ¿La ha visto después del colegio? No, no ha ido a casa todavía. Bueno, es que últimamente se entretiene a la salida. Bueno... La verdad, no sé ni lo que hace. He estado yo con ella a la salida de clase porque quería hablarle. Me ha sorprendido mucho saber que Esther no está al tanto de lo ocurrido con su madre. Claro que no. ¿Cómo iba a contarle la vida que lleva su madre? Bueno, mejor dicho, la que llevaba, porque hace un tiempo que no sé de ella. No, 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 no. Mejor tenerla protegida aunque esté engañada. Pues discúlpeme, Blanca, pero no lo creo. Es mucho más duro para ella pensar que su madre está de viaje y que no se ocupa de ella. Bueno, es que eso realmente es lo que está pasando. Su madre no puede ocuparse de ella. Sí, pero porque está enferma. No puede criar a su hija porque no puede ocuparse de ella misma. Esther tiene que saber el por qué. Pues yo creo que es mejor que piense que se ha ido lejos. ¿No lo cree usted, sí? No. Ella necesita saber la verdad. Además, todas estas mentiras la están alejando de su lado. Esther piensa que es usted la que no quiere que vea a su madre. Ya lo sé. Bastante me lo ha reprochado. ¿Y usted qué le dice? Pues nada, ¿qué le voy a decir? Si cuando se pone así no escucha ni quiere escuchar. ¿Lo ve? Se lo está pidiendo a gritos. Necesita saber la verdad. No, no, no soy capaz. No quiero romperle el corazón. Bastante ha sufrido ya. Blanca, escúcheme. Usted es la única familia que tiene, la única con la que puede contar. Necesita confiar en usted. Necesita confiar en alguien y decir la verdad es el primer paso para conseguirlo. Tía, ¿qué haces aquí? Esther, pues mira, que me he encontrado con tu profesora y vamos a tomaros un café. No es mi profesora, no me da clase. Y usted deje de meter las narices donde nadie le llama. Esther, no me hables así, ¿eh? Penélope solo quiere ayudarte. Tú cállate que me tienes harta. Tengo ganas de irme de casa y perderte de vista. Esther. Lo siento mucho. Tienes razón. Creo que ha llegado el momento de que mi sobrina sepa la verdad.